Con tremendas cosas, tú me responderás Con tremendas cosas, tú me agradearás Con tremendas cosas, vuestras fidelidad Con tremendas cosas, tú me sorprenderás Tú has sido fiel, tú has sido fiel ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tú has sido más que bueno Señor Tú has sido bien 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 Aleluya 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 Tú has sido bien 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 Sí, Él ha sido bien Te grito Aleluya Tú has sido bien Tú has sido bien Tú has sido bien Aleluya Tú has sido bien Tú has sido bien Tú has sido bien Tú has sido bien